¿Qué tal amigos? Vamos a hablar de la medalla de San Benito. Ya sabemos que este santo fue un famoso monje del siglo V que escribió una regla monacal que sirvió de inspiración a casi todos los monjes de occidente. Su fama se extendió por todo el orbe, siendo uno de los santos más famosos y populares. Además de esta devoción a su persona, desde la Edad Media se propagó de forma notable hasta llegar a nuestros días, si cabe con más fuerza, la llamada Medalla de San Benito. De ella y de sus poderes vamos a hablar a continuación. En el anverso de la medalla se ve la figura de San Benito, vestido de abad, con una cruz en la mano y en la otra el libro de la famosa regla, la regla de San Benito. Dos símbolos de los que ya hemos hablado. Además, el cuervo y la copa, con la que intentaron envenenarlo. En el fondo, una inscripción. Todas ellas, las que hay en la medalla, están en latín. Esta dice, crux santi patris benedicti, lo cual significa cruz del santo padre benito. Alrededor de la imagen del santo se puede leer, también en latín, ellos in obitu nostro presencia muniamur. A la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia. Se le considera a este santo el de la buena muerte. Esta sería una oración para pedir eso, la buena muerte. En el anverso de la medalla de San Benito, contiene una serie de signos y símbolos que no son cabalísticos ni tienen nada raro, sino que son las iniciales de unas oraciones en latín. Vamos a verlas. La primera, que se ve arriba del todo, es Pax, paz, el lema de San Benito. En las cuatro letras que rodean la cruz dirigiendo a los cuatro puntos cardinales, se vuelve a leer lo mismo que en el anverso. Cruz santi petris benedicti, la cruz del santo padre benito. Seguimos la descripción. Ahora vamos al crucero vertical de la cruz, donde las iniciales nos indican Cruz santa sit mi lux, la santa cruz sea mi luz. En el crucero horizontal dice Non draco sit mi dux, no sea el demonio mi guía, mi señor. Continuamos y ahora vamos arriba, hacia la derecha. Las primeras iniciales son una frase de Jesús muy fuerte. Va de retro, satanás. Fuera, satanás, retrocede. Siguen las siguientes iniciales. Nuncuan o non suade miivana. No intentes engañarme con cosas inútiles. Seguimos. Sunt mala quaelivas. Porque todo lo que tú ofreces es malo. Ipse venena vivas. Bebe tú mismo tus venenos. Para, al girar, volvemos sobre la misma palabra. Pax. Paz. ¿Qué le da este poder a la medalla de San Benito? En primer lugar, la cruz de Cristo. Que es una cruz redentora, liberadora y que se utiliza en todos los exorcismos. Además, se utilizan unas oraciones que son palabras que proclaman una fuerza muy grande. Hemos citado, por ejemplo, la de Paz de Retro Satanás, que utilizó el mismo Cristo. Pedimos la fortaleza y la liberación de todo lo malo y también de las fuerzas del mal concretadas en Satanás y en el demonio. E incluso la misma imagen de San Benito tiene una gran fuerza por su vida, por su oración y porque su vida y su oración tiene continuidad en miles y miles de personas a través de generaciones que han seguido su mensaje y que siguen unidos a San Benito. Son todos los monjes benedictinos y todas las ramas que surgieron de ellos. Ahora bien, como decía un famoso personaje de un cómic, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Utiliza este símbolo con responsabilidad. Pide protección a los seres espirituales. Como existen, acuden. Si se usa de una forma inadecuada para conseguir algo injusto, para cumplir caprichos personales, para obligar a otras personas que hagan nuestra voluntad, en una palabra, cuando se usa de forma egoísta o con malas intenciones, el resultado puede ser nefasto, negativo, porque acuden los seres espirituales oscuros del mal. No es por tanto la medalla de San Benito un recurso a la magia o al esoterismo barato, sino un encuentro con los poderes espirituales que nos pueden ayudar en nuestro camino por este planeta y nos pueden hacer una vida de mayor plenitud, siempre que le demos el uso apropiado. Esto es en resumen la fuerza y el poder de la medalla de San Benito. Gracias por ver el video.